Esta es mi moto de importación ¡Qué cool! ¡Qué trendy! La envidia de la contentación ¡Qué goody! ¡Intelipi Meijar! Me di unas curvas, mi viajere Me admiran como al doctor ¡Eh, valentino! Valentín Gamazo Pa' servirle a Dios y a usted Ser motero un orgullo Ser de línea directa un título No es teatro, es cierto Aseguras tu moto desde 121 euros Línea directa 902123272